Estamos aquí reunidos para rendir un último tributo a Estén. Que Dios reciba tu alma y que descanses por siempre, amigo. Te extrañaremos. No inventes, está cortísimo. Reposte en paz. Si no lo paran, otra vez se va. Mira, mira cómo se ven las llamas aquí. Ajá. Qué horrible que muera. Mira cómo se ven los... Mira, no inventes. No hay mentes. Se está masiva comparación de hace rato. Si. Se está poniendo más fuerte. Se está teniendo de control. Si. Qué baratos, pero no era tanto. No tendrán tanto equipo. Mira cómo se ven increíble. Y eso prendió más. Si no lo controlan, va a diseminarse. Si mencionaba, cuatro horas no pueden. Qué increíble eso. Esa parte. 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 No era tan intenso. Hace rato, ¿qué pasó? Después del funeral tratamos de regresar a la iglesia. Mira, mira cómo se ven las llamas. Pero algo no estaba bien. No hay mucho tiempo. No tuve un trabajo. Muy pronto quedó claro que el problema era Cristo. No, no, otra vez, otra vez. ¡Cállate! Verán, en un ataque de tiburón o en otra tragedia mayor, lo más importante es que te coman o que mueres. En cuyo caso hay un funeral y alguien dice un discurso donde todos dicen lo maravilloso que eres o que mejoras, en cuyo caso todos se olvidan de lo que sucedió. No, no, pero tal vez fue increíble. No, 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 pero tal vez fue increíble. Hubiera sido más fácil condenar nuestro comportamiento si no hubiera sido tan efectivo. Pero ojos que no ven, corazón que no se me fue. Una vez que se fue, nos sentimos mucho mejor. Ya, parece que ya. En la playa es fácil dar la espalda, pero no siempre es fácil olvidar. Mira tú. Cosa que no me ha hecho. Sí, un poco. No, vale. Páganos en pónares, dios a sus hijas y convírtelo en el país de las maravillas. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. Ven conmigo. Por fin me saco de agua. Por fin me saco caer. ¿Sabes? La mentira no me molesta. Pero esa en va es un problema. Los granjeros, ¿recuerdas? ¿Recuerdas a los hombres con hó捜? Nos dijeron, nos advirtieron. No más gente Y ahora parece que nos hemos convertido en guía de turistas Bueno, podemos explicarles Podemos decirles que fue Roti Podemos explicarles Quiero que estés aquí todos los días Hasta que esas personas lleguen ¿Aquí? Sí, aquí Y cuando lleguen, recupere el mapa ¿De acuerdo? Suceda lo que suceda, recupéralo Acorda, son los Escucha esto Ya más o menos Bueno, entonces, ¿qué debo hacer cuando ellos lleguen aquí? Recupera el mapa Tú no dibujaste, tú se los diste Y ahora recupéralo y haz que se vayan Aquí hay una chiquita, ¿no? Son las llamas para que se vean hasta aquí ¿Puedes decirles algo? No, pues, no sé, ¿cómo se ven? Vamos a iluminar Y ahorita ya disminuyó Ya Parecía que se ya lo controlara Con ellos ¿Amenazarlos? ¿Pero con qué? Cuando esos chicos llegaran aquí Tal vez ya habrían muerto de inanición Oh, ya se pasó del otro lado Sal ¿Puedo decir? Sal, eres tú Baje salir de mí ¡Ese es un cerdo! ¿Demonios? ¿Por qué haces esto? Escucha, no puedo hacer nada Tengo que estar aquí No es eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es? Tú y Sal en Cobhangan Ah, es eso Sí, eso Se los dijo a todos Y yo fui la última en enterrarme Al menos ella cree en la honestidad No como tú Escucha, François ¿Qué puedo decir? Nada No puedes decir nada Gracias Gracias por hacer mi vida ¡Perfecta! ¡Sesacional! ¡Dios! ¡Demonios! ¡Demonios! Tengo que ir probablemente del otro lado ¡Eres un idiota! ¡Ahora, llame! A pesar de que sabía que sucedería Estaba destrozado Supongo que lo merecía Claro, podía darle todas las excusas que ella quisiera Pero aún así no habría diferencia ¡Genial! ¡Genial! Pensé que iba a morir aquí Que todo el mundo iba a terminar Pero no fue así ¿Esto también es el mundo de seis? Sí, esto también es De hecho Es el mundo de control No 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 Y antes de que me diera cuenta Descubrí que el amor Como la pene Tiende a desaparecer Y ser reemplazado por algo más excitante Y la vida en la colina fue un gran avance Ahí arriba podía hacer lo que yo quisiera No tenía que pescar ni sembrar o discutir con Vox Etienne o François Ahora jugaba a mi propio juego No tenía ninguna razón para regresar Y ahora están esas tres pequeñas No No No, no Esos son Son los bomberos Ajá, son los bomberos Son los bomberos Pero hace rato se veía así Y como Ahí lo le llaman Ajá Se terminó el juego ¿Quieres volver a jugar? De acuerdo, solo estaba perdiendo el tiempo Pero mientras más me alejaba de la comunidad Menos la extrañaba Se terminó el juego Sí, no creo Porque pese a que lo hayan apagado y se vea Se ven en el jamás Y encontré nuevos jugadores Se ven en el jamás Ajá A pesar de que ellos no lo sabían aún Ahí va a leer el humo No, no se ven en el jamás ¿Por qué no? Es esta de aquí ¿Pero esta? No, esta de aquí, mira No, perdón, se ve mucho humo No, perdón, mi cabello También Pero si siguen viendo llamas Mira, ahí se prendió más Otra vez Ajá Mira Entonces allá van los bomberos Ajá Si es que no puede Es que creo que es tan enorme La selva era mi territorio ¿Más conmigo? A ver si Recuperar el mapa Mi misión Y ellos Mis defensores Yo era el único que tenía la visión De que todo esto era parte de un todo La isla Con la luz Y se le cierro Se quiere Ellos Los invasores Los invasores Todo estaba conectado Todos jugábamos el mismo Y se le cierre Y se le cierre Y se le cierre Y en la sintienda El pompón Y en el centro Del pecado El pecado Es que al otro Es para así Dos días No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.